Partida, en serio, si hago un headshot con la car, me tienen que dar like todos y suscribirse en este momento Uno, ok, car, 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 car Aló, aló, soy Homero Simpson Y no olvides en suscribirte Y para no perderte los videos que más te gustan de Android Fast Junto al botón de suscribirse, tienes una campanita Si la usas, seleccionas todas y le das guardar Ahí te llegará un mensaje al momento de que subamos un nuevo video ¡Yo! ¿Ya lo hiciste? ¡Ay, muchas gracias! ¡Bye! ¡Hey, compasiones papirines! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Estamos aquí en un nuevo video y en esta ocasión de Free Fire Vamos a ver cómo nos va, chicos, estamos en una partida Y pues en esta ocasión ha sido un calorón, chicos Así que si ven ahí una manquiadota, pues prácticamente es porque me están sudando las manos, chicos ¡Y tengo un calorón! Pero bueno, muchas gracias a todos los que están por acá viendo este video Ya saben, no olviden dejar su like para más partidas de Free Fire épicas Y en esta ocasión vamos a jugar lo más épico posible Y vamos a ver qué pasa La verdad es de que esta partida A ver, vamos a agarrar todas estas cosas No sé por qué no me pongo la primera mano y agarro las cosas A ver, vamos a agarrar todo Perfectísimo, perfectísimo Ya saben que el inicio creo que es una de las cosas más interesantes de la partida Porque prácticamente aquí se define qué vamos a hacer A ver, si no hay alguien por acá Porque realmente no traigo chalequito O sí traigo, ay, sí traigo A ver, vamos a darle por acá ¡Ah, no, no traigo! ¡Vamos a matar a este perro! ¡Muerte, muerte! Perfecto, ahí está, perfecto, perfecto ¡Muerto! Vamos a ver si aquí no hay nada No, el perro lo luteó Voy a agarrar la escopeta que de repente nos salva la vida Y por acá veo gente disparando A ver, vamos a ir ya ahorita al pueblo A tomar venganza ahí de todos los peleoneros que andan ahí Así que vamos a agarrar un poco de eso por aquí Y pues nada, a ver, agarramos aquí Tiramos cosas, tiramos esto Y agarramos botiquines Que la verdad, los botiquines... ¡Ay, qué pedo! Los botiquines nunca están de más Así que, nada, vamos a ir por acá Y vamos a ver si veo a los chiquitos miones Para ver si los puedo matar A ver, ahí está uno, ahí está uno ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muerto! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah, 15 de daño! O sea, qué pedo Bueno, sí está lejos La verdad, sí está lejos Así que... 15 de daño, pero bueno Supone que mientras más lejos... O sea, la bala... A ver, vamos a matar a este Ok Vamos a tirarle también ¡Ah, muerto! ¡Muerto, muerto! A ver, vamos a veniros por acá Y vamos a matar a este que anda por aquí El chiquito Que andaba peleándose con el otro A ver, vamos a... A ver, como les digo Traigo un poquito ahí La... La... La pantalla un poco de esta A ver Traigo un poquito... ¿Cómo se dice? Mojada A ver, aquí por atrás hay alguien A ver... ¿Dónde está? Ahí está, perfecto ¡Muerto también! ¡Muerto, muerto! ¡Muertísimo! Vamos a ver si tienen cosas Nada, no tienen nada La mochila, al sea el caso Nada, vámonos A ver, vamos a ver también Si la de arriba tiene cosas Porque la verdad Ahorita al inicio de la partida Lo mejor es llevar un buen casco Llevar un buen chal ¡Neeh! No tienen nada A ver, voy a curarme Y... Pues, como les digo Aquí al inicio de la partida Es muy importante Tener ahí cositas Porque la verdad Si no tienes cosas I'm sorry for you Pero vas a morir A ver... ¡Ay! Me están disparando A ver Vamos a matar aquí el perrito Desgraciado A ver, vamos a dispararle por ahí Ok Vamos a dispararle 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 No le llegan A ver, vamos para allá ¡Vamos! 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 Tenemos que ir para allá, chicos Tenemos que ir Ok, vamos ¡Vamos! Ok, vamos a darle A tope de power Aquí anda A ver, se venió corriendo hasta acá A ver ¡Muérete! ¡Muérete! ¿Por qué no te quieres morir? A ver Este bato, qué pedo Resiste como Si no hubiera un mañana Y aparte esta arma Que ni siquiera pega A ver Ahí está ¡What the fuck! Ahí está Perfecto Muerto, muerto, muerto Perfecto, perfecto Entonces Ahora sí, chiquitos Vamos a irnos Allá Al loot Vamos a ver si Si tenía cosas Y pues vamos a ir con la partidita A ver cómo nos va La verdad Yo veo que esta partida Promete bastantes cosas Ay, no sé Yo no sé Yo no sé A lo mejor Y podemos acá Hacer un récord de kills Madre mía No, aquí vamos a hacer récord de kills Ya quedan 20 O sea ¡No! Bueno, esta partida A lo mejor queda algo épica A ver Vamos a darle por acá Acá anda uno ¡Vamos, muerto! ¡Uf! No lo puedo matar A ver Vamos a caminar por allá Traigo la La SCAR Así que con esta Si se debe hacer Si se debe hacer La SCAR L A ver A ver, a ver No se muere ¿Qué pedo? Ni siquiera llegan las balas ¿What? Ahí está, ahí está Perfecto Le entró un balazo What the fuck Me voy a tener que hacer acá ¿Es en serio? A ver Tampoco está tan lejos O sea En la otra Si le podía pegar Y estaba muchísimo más lejos O sea Atrás Si le entraban los balazos Y estaba mucho más lejos No entiendo A ver Vamos a ir para allá Espero no ir a mi muerte Chicos A ver Si viene un PvP épico ¿Por qué estaba peleando con otro? A ver Ahí está, ahí está, ahí está Muerte, 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 muerte ¡Oh! ¡Me está pegando también! ¡Oh! 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 ¡Me dejó! ¡A 13 de vida! ¡Oh! ¡No manches! ¡Uf! 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 Eso estuvo bueno, eh Era un tú por tú Pero yo El metí más ¡Uf! 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 A ver Vamos a salir por acá Y nada Esperemos de que esta partida quede bien chido Porque la verdad Este PvP Fue una pelea épica No me digan que no Una pelea épica Donde vieron ahí mi vida ¿Cómo se bajó así de una? Al igual que la de él O sea, la de él bajó más rápido Porque se murió Así que bueno Vamos a ver qué tal Ahí estamos agarrando las cositas Y bueno Vamos a irnos ya Porque la verdad Se nos hace tarde Así que Vamos a agarrar este honguito Gamer ¡Oh sí! Ya llevamos dos honguitos Así que A ver Vamos a comernos el hongo ¡Oh sí! ¡Qué rico lino! ¡Oh sí! Vamos a volar Ya saben que son drogas, ¿no? Algo así A ver Vamos a ir por el airdrop ¡Chinguesú! Vamos a ir por el airdrop A ver No hay nadie por aquí ¡Vamos! 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 Ok Ya estamos por acá Ya que sí Llegamos a leer ¡Ah! ¡Quién es otro hongo! ¡No manches! Vamos a comernos el hongo Ok Nos lo comemos Hay cuatro personas viendo Mi madre mía Me siento famoso Ok Vamos a darle por acá Entonces Ahorita vamos a ver Si no nos llega aquí Todo el mundo de Free Fire A irme todo matándome En una ráfaga Así y todo Vamos a darle por acá Yo que Esta partida Si esta tiene la AW Va a ser una partidaza ¡Oh! ¡Vamos! Esto está chido A ver ¡Nah! Tengo esta arma A ver Nunca la he usado A ver Vamos a ver ¿Qué tal? Hay en un perrito Que también venía por el loot ¡Oh sí, baby! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Nah! Es una caca esta arma Es una cacota Bueno Yo creo que para los carros Y así destruirlos rápido Pues está bien Aparte que trae un cargador De 100 O sea Bueno Voy a seguirla probando Así que Vamos a ver Que trae este vato Me faltan botiquines Chicos Trae un botiquín solamente Pero traigo mis honguitos acá Curativos Ya saben Todo está bien Las drogas también Si son curativas Pero bueno Vamos a seguir adelante Y vamos a ver A ver ¿Qué pedo? Ok No hay nada A ver Esto está solo O sea Esta parte como que hubo Muchas peleas antes Porque está solísimo ¿Qué? O sea Era para que hubiera más gente Pero bueno Vamos a ver ¿Qué nos podemos encontrar? ¡Por favor! ¡Quiero gente! ¡Quiero que haya gente de acción! ¡Quiero gente, chicos! Y ahorita acá Todo el mundo A ver ¿Qué pedo? A ver ¡Oh! Se ve un carro En el De este A ver ¿What the fuck? ¡Hay un carro! ¡Hay un carro! Ok Sacamos la arma Bécil ¿O sí? Vamos a dispararle Cinco balas, así que, pues nada. ¡Otro hongo! ¡No manchen! A ver, vamos a agarrar otro hongo, a ver. ¡Guau, guau! Este es la partida de los hongos. Ok, perfecto. Me lo como para que nadie se lo coma, porque... Bueno, también me faltaba, así que vamos a darle por acá. Y pues, nada. Vamos a ver qué podemos encontrarnos. Ahorita aquí ya debe haber un poquito más de gente, ¿eh? Todavía quedan nueve. A ver. No hay nadie, no hay nadie. A ver, voy por acá a ver si no hay gente. No miro a nadie, en serio. No miro a nadie. ¡Aquí está uno! ¡Oh! ¡Lululululul! Vamos a agarrar esta arma. ¡Ay! ¡Se asustó de mí! Yo sé que te debes de asustar de mí, perro. ¿Que lo matamos? Trae muy poquita vida, ¿eh? ¿Qué pedo? No veo el hongo que veo por allá. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ok, vamos a ver si hacemos una buena partida. En serio, si hago un headshot con la cara, me tienen que dar like todos y suscribirse en este momento. A ver. Vamos a ver si encontramos... Oh, allá va uno. No, lo voy a matar así con esta. Este va en movimiento, así que... No quiero cagar la partida porque, en serio, no traigo... Traigo un poquito... Estos. A ver, vamos a matarla. ¡Pop, pop, pop, pop! ¡Perfecto! ¡Muerto! Ok, muerto. Ahora lo que voy a hacer, chicos, es seguir bajando. A ver, ¿no hay gente? Ok, sí. Como les digo, si hago un headshot con la cara, voy a... ¡Oh! ¡Aquí anda uno! Ok. ¡Car, car, 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 car! ¡Oh! ¡Lol! Tienen que darle like y suscribirse todos. Tienen que darle like y suscribirse todos. ¡Vamos, vamos! ¡Oh, wow, wow, wow! Esto estuvo ricolino, chicos. Ok, me quedan cuatro balas solamente. Así que vamos a ver qué puedo hacer con estas cuatro balas. En serio, vamos a... A aprovecharlas mucho. A ver... De seguro... Viene la gente, viene la zona también, así que... ¡Aaah! No voy a poder ir a lootear a aquel tipo. De seguro también traía sniper porque se pagó... Se paró, pero no puedo ir a lootearlo porque la zona está aquí está un montón. Y quiero dejar todo para curarme para la última pelea. En serio, los honguitos me están dando la vida, ¿eh? Los honguitos me van a darle vida en este perdido. A ver, vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué pasa. Ok, tengo mucha desconfianza de este... De esos edificios porque ahí siempre se mete gente a pelear y... Y regularmente cuando pasa por ahí el avión se cae mucha gente ahí, ¿eh? Es como un lugar... Es como mil. O sea, ahí caen muchos. Pero bueno, vamos a venir por acá. Ok. ¿Qué pedo? O sea, what the fuck. No miro a gente, en serio. No miro absolutamente nada de gente. Y eso me preocupa, chicos. Me preocupa porque... ¿Dónde está la racita? ¿Dónde está? A ver, vamos a ver. No hay nadie, no hay nadie. En serio, solamente quedamos dos. O sea que solamente queda uno. Y no sé dónde está. Entonces, lo que más conveniente que yo voy a hacer es tirarme a la fregada. ¿Por qué no lo miro? O sea, yo siempre... ¡Uh! Ah, pero son las bombas. Pensé que era una granada. A ver. Vamos a darle por acá. Entonces, me voy a tirar, chicos. Me voy a tirar, me voy a tirar. Me voy a suicidar. Vamos a ver dónde está. Este tipo es un camperito de turno, ¿eh? Un camperito de turno. O sea, yo si fuera él, anduviera haciendo lo mismo que yo. O sea, ando por el medio acá. A ver, vamos a darle por acá. Me voy a meter un poquito por acá. ¿Qué pedo con este vato? ¡Oh! ¡Ay, por fin! A ver, vamos a agarrar la sniper. A ver, mira. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? O sea, es un campero de mierda. O sea, ni siquiera me ha visto. Ni siquiera me ha visto. Por eso se escondió ahí. A ver, le voy a disparar. A ver si sabe que estoy aquí para que se asome y matarlo. ¡Qué pedo con este vato! ¡Qué asco, ah! ¡Qué asco! A ver. Es el final de la partida, bro. Pelea. Solamente queda uno. ¡Qué pedo! ¡What the fuck! De seguro se anda moviendo con la zona. ¡Qué pedo! Y el punto me está afectando a mí. Así que tengo que pasar por él. O sea, que tiene que ser ya. Tiene que ser ya. Lo tengo que matar ya. Y pues nada. La zona se va a mover en muy pocos segundos, chicos. ¡Ay, no! ¡Este camper! ¡Lo que me acaba de tocar! ¡No! Vamos a ver. ¿Cómo le puedo hacer? Aquí está que se está moviendo. Se está moviendo. ¡Ya me vio, ya me vio, ya me vio! ¡Oh! ¡No! ¡No manches! ¡No! ¡No, no, no! ¡Eso era headshot! A ver, a ver. Este va a ser headshot. Este va a ser headshot. A ver. Esto va a ser headshot. Esto va a ser headshot. Ok. Ahí está. 14 segundos para que me tengan que mover así ya. Esto va a ser headshot. Esto va a ser headshot. ¡Oh, no! ¡Lol! Headshot, headshot. Headshot. Me quedó un tiro, chicos. ¿Me quedó un tiro? Tiene que ser headshot. ¿Viene la zona atrás de mí? Tiene que ser headshot, chicos. Headshot. ¡No, no, 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 no! ¡No manches! A ver. Vamos a dispararle. Ok, perfecto. Lo tenemos muy tocado. Lo tenemos muy tocado. Se esconde. Combinamos. Ok, perfecto. Esto lo vamos a hacer rápido. Esto lo vamos a hacer rápido. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Uh, uh, uh! ¡Perfecto, perfecto! ¡La zona quita muchísimo! ¡No! ¡Me mató la zona! ¡No! ¡No manches, chicos! ¡No! El camperito, el camperito me ganó. Bueno, chicos, bueno, nada. La sabiduría está bien. Bueno, me quedo contento porque hice un headshot muy rico. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima. Se me cuidan. ¡Bye, bye! ¡Hasta la próxima! ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias.